... Iluminada, Surum Hernández, Héctor Rodríguez Pimentel, Abel, Guzmán, Jesús Nova, somos el equipo que conformamos, los comentaristas del gobierno de la tarde de esta primera parte, Francis Villalona en la dirección técnica y en audiovisuales, José Manuel Núñez. Gracias a ustedes por estar del otro lado, seguimos esta ronda de comentarios, es el tiempo de escuchar justamente la participación de nuestra compañera Iluminada Muñoz. Muchas gracias Jesús Nova, gracias a las personas que están en sintonía con nosotros como cada día, a través de esta poderosa plataforma, a través de nuestras frecuencias compartidas que llega a cada rincón de República Dominicana y a través de Z Digital a todo el mundo. Gracias por su sintonía y gracias a Dios que nos permite llegar hasta aquí y compartir con ustedes nuestros comentarios. Quiero juxtaponer algunas informaciones antes de abordar mi comentario de este viernes. Yo creo que es una muy buena información para compartir, ya que hemos estado dando seguimiento minucioso a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Estos han frustrado un envío de 48 paquetes de cocaína a Puerto Rico. Está fajado, están fajados todos, pero en especial el director Ulloa de la DNCD. Qué bueno que nosotros podamos compartir este tipo de información y que antes quizás no podíamos decir que se estaba trabajando con esta intensidad en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Otra muy buena noticia, en especial para algunos que estaban criticando y que estaban esperando que se perdiera hasta cierto punto, si podemos llamarlo así, el dinero invertido en las vacunas. Pues el gobierno dominicano, el gobierno de la República Dominicana, acaba de llegar a un acuerdo con AstraZeneca o AstraZeneca para cambiar vacunas por otros fármacos. Esto es una información que a mí me place compartir con ustedes. La dio este viernes el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien ha señalado que después de meses de negociaciones con la casa farmacéutica, el país recibirá fármacos de tipo anti-hipertensivos de alto costo e incluso para tratar el asma. Qué bueno. Excelente. Qué bueno. De verdad que me siento feliz con compartir con ustedes esta información. Yo sé que hay muchos de la oposición, muchos que quieren que el gobierno fracase, pero yo no. Yo quiero que estos medicamentos lleguen a República Dominicana y que ese dinero no se pierda. Y no me interesa que el gobierno fracase porque entonces mi país no estará bien. Y finalmente, en este introito de compartir estas informaciones, es decir, que no se puede quedar una de las más comentadas. Guido Gómez Mazara dice que competirá por la presidencia de la República de su partido, por su partido. Y está en las calles, Guido Gómez Mazara, y dice que está teniendo ese contacto directo con la gente porque él quiere ser el candidato presidencial de su partido en el 2024. A esto yo no voy a comentar nada. Voy a pasar directamente con otra muy buena información. La considero así porque precisamente en estos días, durante horas y horas, hemos visto como se ha estado dando la información en los diferentes medios de que si estamos o no abusando de los haitianos a la hora de repatriarlos a los que están indocumentados. Hemos visto esa escena horrible de estos nacionales haitianos carle apedradas a los agentes de migración. Y precisamente desde hace unas tres o cuatro semanas antes de que ocurriese todo esto, yo tenía conocimiento de la intención y de que ya se estaba trabajando este proyecto de modificación de la ley de migración. Y paso a compartir con ustedes esto. Porque aunque la gente a veces me escucha arremeter bien fuerte en contra de algunos congresistas, cuando hay este tipo de proyectos, yo los apoyo, los aplaudo y los comparto desde acá. El senador por la provincia de Espaillat, el señor Carlos Gómez, ha estado trabajando, como dije anteriormente, hace un buen tiempo, con un proyecto de modificación de la ley 285-04, que es la ley de migración de República Dominicana. Y precisamente él ya había, antes de que ocurriera esto en Ciudad Juan Bosch, ya había sometido este proyecto de modificación de ley. Lo importante de todo esto es que la Comisión Permanente de Interior y Policía y de Seguridad Ciudadana del Senado de la República ya ha comenzado el estudio de este proyecto de modificación de ley de migración. Carlos Gómez es un empresario de la ciudad de Moca, específicamente de la provincia de Espaillat. Y a pesar de que él estuvo viviendo durante muchos años en Estados Unidos, siempre ha tenido contacto directo con República Dominicana. Maneja muy bien lo que tiene que ver con los derechos de los inmigrantes. Entonces, yo creo que va a aportar muchísimo su condición de empresario, su condición de migrante en un momento determinado hacia los Estados Unidos. Pero sobre todo, viene a ser más que oportuno este proyecto de modificación de ley de migración. Ojalá y estos estudios que ya comenzaron en el Senado en esta semana, involucren al director de migración, que pueda ser parte de todo el proceso, que también sea parte del ministro de Interior y Policía. Esta iniciativa de Carlos Gómez debe de ser una iniciativa de todos los dominicanos, porque se busca con esta modificación de la ley de migración en República Dominicana, fortalecer las sanciones a los inmigrantes, inmigrantes que vienen de manera ilegal, que las sanciones a los extranjeros ilegales sean más fuertes. Entonces, vamos todos en este primer proceso que se está llevando a cabo, donde se busca recabar la opinión de organismos y también del tercer sector, con fines de formar una iniciativa un poquito más fuerte y una iniciativa legislativa sobre todo. Pues vamos todos a unar esfuerzos con este proyecto de modificación de ley de migración. A pesar de que Leonel estuvo en Estados Unidos y estuvo hasta cierto punto desautorizando a las autoridades de migración, queriendo decir que si una mujer embarazada de nacionalidad haitiana, por ejemplo, está en una maternidad, pues que hay que respetar y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero todos sabemos cómo se manejan los negocios acá con esas parturientas haitianas. Y todos sabemos que más del 70% de las maternidades están ocupadas por las nacionales haitianas. Entonces, vamos a esperar que la gente se pueda interesar. Todos criticamos. Yo soy una de las que me he levantado de manera muy enérgica por mis redes sociales, por esta plataforma que me brinda la oportunidad. Pero no es solo simplemente quejarnos y decir que qué está haciendo migración y que qué va a hacer migración y que qué va a hacer el canciller y que qué va a hacer también interior y policía. Vamos a involucrarnos como sociedad con este proyecto de ley que busca la modificación a esa ley de migración que debe de ser fortalecida. Deben de ser más severos las sanciones para estos inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades. Ahora mismo hablamos de nuestros hermanos haitianos, porque siempre lo voy a considerar así, porque estamos compartiendo islas. Islas, somos vecinos. Entonces, al ser vecinos y compartir una isla, pues yo lo veo como hermanos. Sin embargo, yo nunca voy a estar de acuerdo con que nuestros vecinos haitianos, nuestros hermanos haitianos, pretendan penetrar a República Dominicana de manera violenta y que de manera violenta pretendan quedarse aquí. Si no tienen sus documentos, si están aquí de manera irregular, de manera ilegal, no tienen por qué permanecer acá. Porque de igual forma esto pasa con nosotros en otros países, con los mexicanos en Estados Unidos, con muchísimas otras nacionalidades en Europa. Esto no es un asunto de racismo. Nunca nosotros hemos sido racistas con nuestros hermanos haitianos, o por lo menos yo hablo por mí y por la gente que está a mi alrededor. Le hemos dado trabajo. Le hemos asistido a sus parturientas. Hemos asistido a sus desgracias. Esas situaciones que ha generado la naturaleza y que ha afectado tanto a Haití. Nosotros hemos sido los primeros en auxiliar a nuestros hermanos haitianos, pero ya está bueno. Ya está bueno. Porque hemos cargado con ellos. Y lo último que nosotros merecemos de los haitianos es que nos caigan a pedradas por hacer cumplir la ley. Así que yo desde aquí les invito a que conozcan este proyecto de modificación de la ley de migración, la 285-04. Este proyecto de ley que está impulsando el senador Carlos Gómez de la provincia de España. Vamos a levantarnos todos para que sean más severos las sanciones, los castigos y que sea más claro todo esto que tiene que ver con la migración, específicamente con el hábitat de nuestros hermanos haitianos en República Dominicana. Llévate la Francia.